¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de la continuación de otro juego porque como digo, siempre se apaga el móvil de la serie de Minecraft. Se ha hecho de noche mientras que está con el inventario. ¡Corre Pablo! ¡Tan, tan! ¡Corre, corre Pablo! ¡Corre! Porque te van a hinchar a palos. ¡Corre! Y... espera. Ya he hecho una cosa y es que lo voy a hacer de día. Lo siento, pero es que no me voy a quedar aquí sin cama. Es el de este, ¿vale? No se hacía de día, tío. Ah, no. Que como no tengo truco no puedo hacerse de día. Pues... ¿Cómo hago? Me he cambiado de... Es increíble. Se me cae el móvil. ¿Cómo me quito el de este? Bien. Tengo que hacer una cosilla y alargarme. ¡Ah, no es verdad que tengo una cama! No, pero es que... Es que lo de Pablo, en plan... No puede pasar a la cámara, ¿vale? Que ha hecho de aquí. En plan, que no puede pasarse poniendo muros. ¿Ya cuando? Entonces, ¿por eso voy a parar aquí? Eh... Es verdad que había robado una cama. ¿Por qué hay que hacer maldito arquero, tío? Ven, arquero. Ven, atrévete, eh. Atrévete a venir si tienes... Si tienes huesos. Y yo tengo huesos que me van a matar. Y un perro se va a comer mis huesos. No tengo... Si, tengo un poquillo de comida. No, un poquillo no. Mucha. Es que la remolacha a mí no me gusta porque cura poquito. Cura solo... Casi un molito. Tu remolacha ya te llena un molito, así que... Solo sirven para plantarla por... Bueno, y también sirven para cuidarse, pero curan muy poco. Eso hay que decirlo. Mica, ¿ahora quién le dice el nombre? Ahora me encuentro una maldita idea. O algo para... Para que me ayude una mina. Porque me voy a tener que recorrer. Una... Una raja santa. ¡Waterdop! Mirás que me quemo. Mirás que me... ¡Corre! Voy a hacerme aquí un huequito. Y voy a hacerme... Para descansar. Vale. ¡Oh, restos! Pero no tengo hierro. Casi me quemaba, tío. No estaba nada de quemarme. Y me tengo que hacer unas malditas antorchas. Vale. Me doy unas antorchas. Me tengo que hacer. ¿Vale? Vale, vale. Tengo que picar ya piedra. No es que no sé si tengo. Y si... No, no tengo. Es que no me hubiera hecho un pico de... No. Corre, Pablo. Solo tiene... Solo puede gastar una de piedra. ¡Uy! Aquí hay hoyos y Diana. Digo, uno de... Bueno, no. Puedo gastar con mi madera porque... Me puedo... Puedo salir... Puedo irme en cualquier momento. Y voy a decir... Para hacer una mesa de crateo. Pero es que mesa de crateo ya tengo. No me van a quedar palos. Ya casi no me quedan palos. Si me dan tres de hierro aquí... Perfecto. Porque tengo que coger la recta. No me van a dar dos. Sí, me dieron dos. ¡Qué puerca era esa mina! ¡Qué puerca! ¡Ah! ¡Oh! Bien. Tengo para hacerme... Un poquillo de madera de acacia. Lo que son... Es un poquillo. Y hacer aquí... Si no tengo cuatro bloques... Tengo... Tienen que ser... Cinco. Tengo que ser... Tengo que ser... a la de la raja santa todo para encontrarme mi ojo a la raja santa creyendo que me iba a encontrar más hierro que todos los minerales y venga yo me encontro más reto que hierro y más oro si serán tres menas como mayo bien mi hermano lo tapé bien lo tapé un poco gel help help oh mimi eee 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 era por aquí la raja santa era por un de este de aquí y si no me lo hacéis por los comentarios por donde era porque como no lo encuentre este video que voy a mirar por cuanto va bueno voy a terminar ya porque se no se si se esta haciendo largo si se esta haciendo largo porque el otro video que habia hecho de Minecraft y y adiós y adiós 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 adiós